hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar estas hojas pequeñas que nos salen muy muy seguido en cualquiera de los diseños de las flores voy a enseñarles una forma muy fácil muy práctica de bordar tanto las hojas como el tallo ya ven que el tallo es grueso y luego no encontramos qué puntada ponerle bueno vamos a comenzar comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela de esta forma ya que lo tenemos unido comenzamos haciendo pequeñas puntadas vamos a ir cruzando las puntadas de esta forma hacia un lado y hacia otro vean comenzamos en la punta de la hoja agarramos un pequeño espacio y regresamos a hacer la puntada hacia atrás vean esta puntada es muy sencilla y la hoja al final queda muy bonita ya lista ya terminada y es muy práctica la puntada conforme vamos avanzando se va viendo un poco más más la puntada como les decía es muy fácil la puntada y uno avanza bastante rápido vean aquí hacemos otra pequeña puntada hacia atrás y de esta forma va quedando nuestra hoja es una forma muy fácil de bordar nuestras hojas y queda muy bonito el bordado terminado ya se ve muy bonita la hoja y en cualquier diseño nos salen pequeñas hojas así de este tamaño que luego no sabemos cómo bordarlas pues de esta forma práctica y sencilla lo podemos hacer vean aquí ya va tomando forma ya vamos terminando y de esta forma es como nos tiene que ir quedando aquí ya vamos terminando ya casi terminamos vamos a bordar toda la hoja y como ven está quedando muy bonita una última puntada y queda lista así es como queda terminada la hoja vean voy a cambiar el hilo y les muestro cómo bordar el tallo ok amigas como pueden ver aquí ya están las dos hojas listas ya hechas ahora les voy a mostrar cómo bordar el tallo con el mismo tono de hilo vamos a ir haciendo líneas en lo ancho del tallo de esta forma dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea dejamos un espacio y hacemos otra línea es una forma muy fácil muy práctica de bordar los tallos cuando son así gruesos anchos de esta forma rellenamos toda esta parte del centro del tallo y en la orilla solo vamos a poner puntada pero ahora les voy a mostrar la puntada que vamos a hacer de esta forma vamos a ir bordando hasta terminar el tallo yo voy a terminar amigas termino de hacer estas puntadas y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar el tallo de la rosa ok amigas ya que lo tenemos así ahora lo que vamos a hacer es tomar la siguiente línea y regresamos donde comenzamos y hacer esto nos vamos del otro lado y lazamos vean así nos vamos a la siguiente línea y regresamos a la línea anterior y hacemos esto jalamos y ya está lista nuestra puntada nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo vean de esta forma hacemos lo mismo la siguiente y así vamos avanzando hasta tener rellenado o bordado por completo nuestro tallo de esta forma como ven es una puntada muy fácil y de esta forma vamos a ir bordando todo el tallo amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los vídeos así también que los compartan espero sus comentarios también para mí son importantes sus comentarios me gusta saber lo que opinan sobre los bordados y bueno amigas de esta forma vamos a ir bordando todo el tallo yo voy a terminar y regreso con ustedes para mostrarles cómo hacerle el acabado final al tallo y a las hojas ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el tallo y las hojas ahora con este tono diferente de hilo en tono verde pero diferente al color que le había puesto vamos a comenzar a hacer puntada pespunte en toda la orilla vamos a delinear con este tono de esta forma vamos a ir terminando de hacer nuestra puntada o nuestro tallo y nuestras hojas así es como van a quedar delineadas al final hay que ponerle un tono que sobresalga del tono anterior al que le pusimos yo decidí ponerle este para que le dé un poco de realce al tono que le había puesto y así continuamos con la hoja también todo alrededor de la hoja tenemos que hacerle esta misma puntada para delinearla también lo que haremos es ponerle puntada pespunte en el centro unas puntadas una línea de puntadas en el centro de la hoja ahorita les muestro como nada más que termine de delinear la hoja vean de esta forma vamos a ir avanzando vamos a terminar de rellenar o de delinear más bien todo alrededor de la hoja de esta forma como ustedes saben esta puntada es muy fácil realmente las puntadas que utilicé en esta hoja y en el tallo son muy fáciles de hacer solo que en ocasiones no sabemos cómo bordar las hojas pequeñas y esta es una muestra de que así podemos bordarlas y quedan muy bonitas bordadas ya las las hojas terminadas siendo que aunque están pequeñas las hojas ya bordadas se ven muy bonitas ahorita les muestro cómo hacerle en el centro de la hoja ok aquí delineamos todo alrededor ahora nos vamos al centro y lo que vamos a hacer es igual la misma puntada la vamos a ir haciendo aquí en el centro solo vamos a delinear un poco tratando de no cambiar de lugar nuestras puntadas anteriores de esta forma es como vamos a terminar vean yo creo que ya con esa puntada así es como quedaría la hoja ya terminada vean de esta forma yo voy a continuar delineando todo lo demás y termino y les muestro cómo quedó al final el tallo y las hojas amigas ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el tallo y las hojas vean qué bonitas se ven y qué fácil es bordarlas y bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en un siguiente vídeo ok ¡Gracias!